Hola que tal gente, bienvenidos a un gameplay especial con invitados muy especiales, es un honor para mí tenerlos hoy aquí muchachos, que bueno que ya regresó el crew. Hombre al contrario, gracias por invitarnos. Tenemos a Ferfel que regresa con toda su comedia después de su ausencia por más de un año. Tenemos a Chris Martel, él lo conocemos por mi medio blog. Y a Luisito Rey. Lo conocemos por mi Luisito Radio. Bueno el día de hoy vamos a hacer un torneo, un torneo de super sidekicks. De super soccer. De super, sí, de espadas, ¿no? Pero habla, super soccer, así. Hazle, hazle, güey. Como el güey de este motor. ¿Sabes cómo le podrías de nombre? ¿Cómo se llama la película esta de Diego Luna y el otro güey que eran futbolistas? Ah, meteme igual. ¿Cuál? Rubi Cursi. Ah, Rubi Cursi es que le decían canchitas. ¿Canchitas? ¿No te acuerdas? ¿No la vieron? ¿Qué era? ¿O campitos? ¿No? ¿Cómo vamos a jugar los campitos? No, yo creo que no. No, es este pendejo. Es la versión pirata. No te ubico, güey, no te ubico. Vean, no, cuando tienen su máquina en su casa, toda fea. Lo veremos algún día, Cristian. Vamos a jugar campitos. El día de hoy vamos a jugar campitos profesionales, como dice este pendejo. No, pero campitos es el niño. Así le dicen al niño. Ah, sí, güey. Yo pensé que le decía a Viqueba, vas a vender el campitos que le decían. No, pues, no. Dice, ¿y ahora qué va? ¿Y ahora qué va a jugar campitos? Campitos es el niño, güey. Tengo que volverla a ver, güey. Ahí viene campitos, güey. Bueno, pues vamos a escoger los partidos a manera de sorteo. Aquí está también el nefas. Cada papelito tiene un número y es, si me toca a mí un uno y al Félix uno, es porque vamos a estar en un partido juntos, uno contra el otro. Escoge, escoge, güey. Escoge. Escoge. ¿Qué es coger? ¿Abro? Ábrelo, güey. No, güey. Adivínalo con tu mente, güey. Uno. El número uno. Es un pito. Pito, pito. Ah, no, ese estaba truqueado, güey. No, güey, no estaba truqueado, güey. No estaba, güey. Ah, mira, dos. Vire. A ver, Luis, ¿contra quién te va a tocar? Es que me va a tocar. Yo no quiero que me toque con Félix porque se ve que es vago. Se ve que es vago. A ver, dos. Ah, güey. Toma. Ahora sí que los foro 19, ¿no? ¿Y nosotros qué? ¿Cómo somos, güey? ¿Nosotros qué? ¿Cómo somos? ¿Los qué? Los que foro, foro Pex Hernández 11. Ah, ah, huevos. Los incomprendidos. Los incomprendidos. Hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Y campitos, campitos. Campitos. ¿Qué campitos? Bueno. Creo que yo la cagué, yo la cagué. Entonces, pues va a ser el primer partido. Perfer Hernández y un servidor. Contra el Ferlo. Vamos de una vez ya. ¿Quieres, güey? Si quieres, mañana venimos. No, ahí le cortas, ahí le cortas. Órale, güey. Yo me acuerdo que había una máquina ahí por mi casa que se escuchaba así. Ahí se acabó. A punto de volarse, pero la gente es bien, cabrón. ¿Tú también estabas en la casa? Sí. Super Sidekick 2. Super Sidekick es tú. Échale, güey, los créditos, cabrón. Échale, hijo de su próxima madre. Es con el 6, güey. A huevo, a huevo. Púchale el 1 y luego el 2, güey. Para que yo también. Pues el 2 directo, mejor, güey. No mames, vete a la verga. Tampoco tú sabes mucho de las máquinas. A huevo. A ver, mira, yo quiero en mi país. ¿A quién es todo? En mi país, que ole. Se va a ganar con uno bien culero, güey. ¿De qué continente eres? Yo soy de la América. Ay, cabrón. Yo voy a escoger Argentina. Mi tierra que me vio nacer. Ah, ya sé por qué, güey. A ver, ¿por qué, güey? Pues porque va a ir a Argentina. Cambia, güey. Sí, güey, güey. Dame una galleta, Félix. FEDA, lo vamos poniendo F. Fex. Fex y FED. Y Fex contra FEDA. FEDA. Ponle FEDA, pende... Yo quiero speed up. Yo quiero... Yo soy el pedos. Ahora sí que el albur sale, ¿no? Sí. Zambia con una mamá. ¿Qué conoces de ese puto lugar? A ver, ¿qué nos favorece de Zambia que te guste? Kalusha. No, es un luchador, güey. Es un putito. Ese es un luchador de la lucha. Exacto. Es lo que yo estaba diciendo. Como la pinches campitos, ahí les va. El lodo personaje, güey. Kalusha. A chingar. Oye, güey. Bueno, ¿y quién va a narrar el partido, güey? Estamos viendo a Félix, Fer, Fer. Con Marcela. Ah, narras bien, verga. Realmente significa... Fíjate, mira. No mames, pinche Félix, güey. Ve, ve, ve estas mamadas, güey. Ve, 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 güey. Ve, 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 güey. Oh, man. Ve, te digo, no mames. El pinche Félix es vago, güey. No, güey. Aguanta, aguanta. Pinche Félix, vete. Píralo. Oh, no. Oh. Oh. Escucha tú en el al portero, güey. Pero para la basura, güey. Bueno, Félix, te me vas a la verga ahorita, güey. De mi canal. Mira, ese güey en KS2 es el que juega, güey. Aquí en tu pinche canal va a ser el que juega. Mejor que se juega su canal, no, man. Pues sí, güey. Te vas a la verga, Fede. ¿Cómo hiciste eso, güey? Dime al chile, güey. Para mis próximos gameplays. Con R1. Uy, abariste. Con click derecho. No mames, que ve, me rodean como con 10, güey. ¿Cómo saques ese power up? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Me veo el pinche matador pendejos ese para atrás, el idiota, en vez de que vaya para el que vaya para atrás, el matador, el matador, su mamá, güey. Pinche Borja, güey. No mames. Ah, güey. Ah, puto. Vuela de hijita. La sentiste. Aspen. Ah, huevo. Aquí viene el guaro Ronaldo. Está en el balón. No mames, yo escogí este más velocidad y ve los de... Pues corre, ve cómo corre, chingón. Esa mamá de Sandy la agarró porque sabía que son los buenos. Sí, qué casualidad, no, güey. Son esos pinches trucos de máquina que dicen, ponle a Zambia lo más, verga, para que nunca lo ocupe. No mames, güey. Ah. Ah. Ja, ja, ja. No mames, Félix, ya, güey. Vamos a recordar libros que te puedes ver. Comre coplas populares. Ja, 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 ja. Poesía coral. Te vas a la verga, pinche Félix. Los derechos de lo mejor. Ya, Félix, no mames. Ya, mames. Ja, ja, ja. Aquí depende si te vuelvo a invitar, güey. Acuérdate del Final Fight, güey. ¿Te acuerdas, güey? Ay, qué joder, güey. Esa ni se... Vey, no mames, se burla, güey. No mames, güey. ¡Oh! ¡Sácalo, pendejo! No mames, jodas, güey. ¡Ah, no mames! ¿Qué fue? Ah, no mames. Fue gol. Fue gol. Pasada de gol. ¡Gané! Vete a la ñonga, güey. Fíjate, güey. El Perpel acaba de pasar a la final. Bueno, pues ni pedo. Hasta aquí termina el torneo. Ya como ya no voy a salir yo, pues ya hasta aquí a la verga. Bueno, pues el siguiente episodio va a luchar. Luchar, luchar, luchar. Luchar, luchar. Luchar. Luchar bien, puta madre. Royal Rumble. El pinche Luisito Rey contra Chris Cross. Ya nos vemos. Bye. Bye. Bye.